Oí la voz del Salvador Decir con tierno amor O ven a mí descansarás cargado pecado Tal como estaba mi Jesús cansado acudir Y luego dulce adivio y paz Por fe del Rey sin ti Oí la voz del Salvador Decid, venid, ven Yo soy la fuente de salud Que apaga toda sed Con sed de Dios del vivo Dios Bosque a Emanuel Lo hallé mi sed El apagó Y ahora vivo en él Oí su dulce voz decir Del mundo soy la luz Miradme a mí y salvo sed Hay vida en mi cruz Mirando a Cristo por la fe Mi norte y sol ayer Y en esa luz de ti Daniel Por siempre viviré Amén 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 Gracias por ver el video.